¡Papá! ¡Papá! Este niño se había perdido de su papá ¡Hijo! ¡Hijo! Así que su papá también lo andaba buscando Pero el niño como no encontró a su papá se puso a llorar Así que su papá ya muy cansado encontró a su hijo llorando Comenta si tú amas a tu papito Y si familia volvimos a este cementerio Así que con la ayuda de mi hermano nuestro fuimos a investigar Y no van a creer familia lo que acabamos de ver La leyenda es real Nos dimos cuenta que en este cementerio verdaderamente estaba embrujada Y esa cosa misteriosa se acercaba cada vez más a nosotros Yo tenía mucha curiosidad así que fui a ver qué era Pero me dio mucho miedo Y no vas a creer lo que vio mi hermano nuestro Dale like si quieres que pasemos la noche en el cementerio La señora que se come mis plantas ¡Señora! ¿Por qué se está comiendo las plantas? Y la señora muy triste le decía que tenía mucha hambre Así que la chica le dijo que tenía algo de comer en su carro Y así fue, sacó una funda llena de comida para la señora Así que la señora con mucha hambre comenzó a comer Comenta si tú ayudarías a las personas Y como saben el hijo de Spiderman había desaparecido Eso no fue todo, a lo lejos escuchamos la voz del hijo de Spiderman Así que el chico fue corriendo a ver si lo encontraba Pero no fue así porque el duende se lo había llevado Así que continuó pegando carteles por todo el parque Comenta si crees que sería buena idea decirle a Spiderman lo que sucedió a su hijo Ya que muchas personas nos dijeron que sigamos investigando este cementerio Nosotros volvimos nuevamente y me di cuenta que esa cosa misteriosa volvió a pasar Yo salí corriendo asustada y le dije a mi hermanastro que vaya a investigar Y él con mucho miedo se estaba acercando poquito a poquito Y se dio cuenta que esa cosa misteriosa iba corriendo tras de él Pero nosotros le prometimos a ustedes que íbamos a investigar Dale like si quieres ver lo que encontró mi hermanastro Los superhéroes estaban durmiendo y de pronto escucharon que el duende se le estaba burlando Y así fue, el duende se le metió a su casa Pero el hijo de Spiderman quería atrapar al duende Así que tocó muy fuerte la puerta y se fue a esconder Comenta si crees que el hijo de Spiderman atrapara al duende Acabamos de atrapar al hermano del duende Comenta si tú crees que el duende nos quiere llevar Ahí como ven el duende estaba en el patio del vecino Comenta si te gustaría grabar al duende más de cerca Hoy me encontré este sobre misterioso y decían que había una carta embrujada dentro de ella ¡Hermanastro, hermanastro! Le enseñé a mi hermanastro lo que había encontrado y él de inmediato lo comenzó a abrir Y no vas a creer, mi hermanastro se asustó y se fue a esconder tras de un árbol Y la carta decía que nos estaban observando Y así fue familia, ese muñeco nos estaba viendo desde hace rato Dale like si quieres que mi hermanastro se acerque a investigarlo Mira lo que le sucedió a este joven por entrar a una casa ajena El espíritu que cuidaba esta casa se le metió a ese joven Comenta si tú quieres ver lo que le sucedió después a este chico Me voy a esconder a mi hermano Así que el niño se fue a esconder ¡Hermano, hermano! ¿Dónde está? Pero su hermana estaba muy preocupada porque ya era hora de ir a la casa Así que la hermana se comenzó a asustar porque su hermanito no aparecía Comenta si crees que el duende se llevó al niño Un espíritu se estaba apoderando del cuerpo de mi hermanastro Así que el brujo estaba tratando de sacarle Y de pronto se vio que una sombra pasó Dale like si tú crees que el brujo podrá atrapar a ese espíritu